Esa es de... de barco. ¿A qué le vas a decir? Digo, ¿dóna onda sin diustina? ¿Dónde yo una persona? Aquí está nada presa. Porque de hecho... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Los hermanos más? ¡Juntos! 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 También podéis... ¡Juntos! 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 Un fuerte aplauso para Aru. Tiempo de Aru 5209. Una falta. A pista, Ari. ¡Se prepara!